Como ustedes verán, estamos haciendo una limpieza, una minga, el departamento de comisaría con el departamento de gestión de residuos, que ellos son los encargados de hacer el levantamiento de los desechos generados por aquí, en este caso, los que se encuentran aquí en el cementerio. La idea de esto es, compañeros, de que la ciudadanía se entere y también participe de esta minga que se está realizando, porque sabemos que hay muchos moradores familiares que tienen aquí en el cementerio a los familiares, en este caso, que han fallecido. Y de igual manera, hay que dar una buena imagen en este sector, ¿no? Es por eso que estamos trabajando como municipio, y gracias también al señor alcalde que ha prestado el apoyo, el contingente, para hacer esta actividad de esta minga de limpieza. Es por eso que estamos haciendo la invitación también a los líderes barriales que se sumen a esta actividad, porque en conjunto hacemos fuerza y en conjunto hacemos el desarrollo de nuestro cantón. Hemos iniciado hoy día, de igual manera, seguimos el día de mañana, y posterior, la siguiente semana, seguiremos también con esta minga de jueves y viernes, para así tener limpio para los que son los fieles, los fieles difuntos, que en noviembre, y por esto dar una buena imagen a los visitantes, a los turistas, que vienen también, y familiares que vienen de afuera, de otros lados, ¿no?, de diferentes ciudades, a visitar los restos familiares, en este caso, ¿no?